¿Ya ve que les duele en el alma que el presidente Andrés Manuel López Obrador haya puesto el uy que miedo de Chico Che? A ver, pinche Pepe Cárdenas, ahí te va un periodicazo en el hocico. El presidente Andrés Manuel López Obrador hoy se refirió a ti y a todos los que le apuestan a que le vaya mal a México por ese odio que le tienen al presidente de todos los mexicanos y mexicanas. Sí, aunque te duela, aunque te arda el asterisco, es también tu presidente. Vea y escuche lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, precisamente y visiblemente indignado sobre los traidores que defienden a países y empresas privadas extranjeras. Así lo dijo el presidente en Puerto Vallarta. ¿Saben? Esto fue lo que quedó de un legado de traición a México que ya habían negociado. Ayer le pedía yo a Jesús que lo diera a conocer, a ver si hoy se puede, de cómo estaba esto que quedó así. Y lo que me llama mucho la atención, no sé a ustedes, es que haya tanto traidor a la patria en nuestro país, que en vez de defender a México defiende los intereses de países y de empresas extranjeras. Es increíble, se cierne todavía el espíritu de Santana, de Porfirio Díaz, de Salinas de Gortari. Pero muchísima gente, sobre todo en la academia, con los pseudo-intelectuales, expertos internacionalistas, ¿cómo quisieran que nos castigaran los extranjeros, que nos fuera mal? Es increíble. Tenemos una relación de más respeto con los gobiernos extranjeros, que con estos entreguistas. Entonces, claro, no hay que olvidar lo que hicieron los conservadores cuando nos quitaron el territorio, nos arrebataron más de la mitad del territorio, cuando el Gran Zarpazo, nueve estados de la Unión Americana, pertenecían a México. Bueno, Santana tuvo mucho que ver por su actuación irresponsable, se comportó como un mal general y como un mal ciudadano y se tuvo que ir al exilio, avergonzado por la gran tragedia. Y los conservadores lo fueron a buscar. Ya había gobernado México, había estado de presidente de México en 10 ocasiones y por su culpa nos arrebatan la mitad de nuestro territorio, se va al exilio Santana y van los conservadores a traerlo de nuevo y todavía regresa y vende otra parte del territorio nacional, la Mesilla, 10 millones de pesos. de nuevo, hasta que surge el movimiento liberal encabezado por Juan Álvarez, el plan de Ayutla, y ya se va. Y ahí andaba todavía. Cuando la intervención francesa fue a decirle al presidente Juárez que se ponía a sus órdenes, ya no. Bueno, ¿qué pasa también cuando son derrotados los conservadores en la guerra de Reforma? También se van al extranjero y traen a Maximiliano, van todo el grupo de conservadores. No tienes por ahí la foto en Miramar, que por cierto, estamos en el estado donde vivió y murió muy feliz, gran escritor de Noticias del Imperio, Fernando del Paso, que aprovechamos para homenajearlo porque él debió recibir el Premio Nobel de Literatura. Gran escritor. Era originario de la Ciudad de México, pero escogió Jalisco para vivir con su familia. Y mire, estas son las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador que creo que nos deben llevar a decirle a más de uno en los medios de comunicación en México y en la política mexicana a que se asuman, a que se quiten las máscaras, a que públicamente digan de qué lado están. Porque ya los conocemos, son muy chillones también. Van a decir que con estas declaraciones del presidente se les estigmatiza, se les censura, se les señala. Pero bueno, yo nada más digo, solitos, por ejemplo, van a ir destapándose, espero. Escuchen nada más, vean, no sé si tenga por ahí ya don David, algunos tweets. Solo por eso.